Muy bien querida audiencia, bienvenidos a un nuevo video más Esta vez vamos a hacer las votaciones en los MAMA No tengo ni idea que es lo que va a ocurrir hoy día Tal vez a algunas personas les va a gustar, a otras no La verdad a mi me da igual, porque yo tengo que votar por el que a mi me guste Y ustedes también tienen que votar por el que a ustedes les guste O el que a ustedes creen que se merece ese premio Así que bueno, primero que nada estamos en este detalle de El Artista del Año En lo personal tenemos varios candidatos Podría ser Zombie, El Artista del Año Podría ser X-Won Pero no, hay que tocar la realidad y BTS Tanto como Twice e incluso Blackpink Podría volverse El Artista del Año Lo que yo no entiendo aquí es que pasó con SuperM No lo sé Ok, El Artista del Año por supuesto tiene que ser BTS No puedo negar la mentira Hay que ser honesto pues Hay que ser honestos En cuanto a la canción del año ¿Cuál podría ser? Fancy Kill This Love Señorita De Idol A ver, tenemos también A ver, Zoom Me No sé, The G-Friend Tampoco me gusta Solo The Jenny No va a poder ser el artista del año La verdad no Bueno, la canción del año es imposible Por lo general siempre es de un grupo Por lo general siempre es de un grupo De BTS No la considero la canción del año Me parece que Fancy ha sido Digamos Una muy buena canción que le ha gustado a muchos Así que Escojo a Fancy de Twice Creo que dije una tontería ¿No? Dije una tontería hace rato Y recién me he dado cuenta Bueno Según aquí Vamos a traducir esta parte Porque no lo entiendo Dice Me elenco De los fanáticos mundiales Es decir El fandom Más genial del año Y el fandom Más genial del año ¿Dónde está Insomnia? Por favor No me Sé que esto es una broma Sé que es una broma Por eso me la están ocultando A Insomnia Hashtag ¿Pero por qué hashtag? Ah ya Tendencia del año No lo sé No lo sé ¿Quién tuvo más escándalos? Monster X Vamos a ponerle a Monster X ¿Ya? Tanta tontería Ok Y ahora tenemos Al nuevo artista masculino Can Daniel X1 TXT 80 Uy 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 Aquí se me pone bastante difícil Sé que X1 En los últimos días O últimas semanas Me parece Hace un par de meses Ha tenido muchas victorias No sé si habrá vendido Algunos cuantos álbumes Eso sí Deben saber Los propios fanáticos Yo no sé mucho Pero TXT Me tienta que Será un artista Muy bueno En cuanto Las artistas Femeninas Tenemos por ejemplo A Itzy Rocket Punch Bad Dit Creo que así se pronuncia Bad Dit Everglow Zomi Y Cherry Bullen En lo personal No sé por qué Zomi está aquí Simplemente porque es nueva ¿Verdad? Bueno A mí me gusta bastante Itzy Pero hay que reconocer También a Everglow Como un gran candidato Que en futuro Se pueden enfrentar Directamente a Blackpink Incluso también a Itzy Así que yo lo dije Yo lo dije en un inicio Itzy era mi candidato Bueno lo dije en videos atrás En el caso del mejor grupo del año En el caso masculino Se podría decir Tenemos a BTS Monster X NCT GOT7 EXO Y SEVENTEEN Sinceramente este premio Lamentablemente para otros fanáticos Va a ser para BTS El fandom es muy poderoso Pero bueno Tenemos también al otro Y este Esto sí Es un poco difícil Lamentablemente Blackpink prometió Hasta ahora no ha terminado el año Hasta ahora no ha terminado el año Prometieron dos comebacks para Blackpink Y obviamente No se cumplieron por lo que sucedió Red Velvet también sacó un par de canciones muy buenas G-Friend también me sorprendió muchísimo Con una de sus canciones Mamamoo No escucho mucho de ellas The Ice One Tampoco escucho mucho de ellas ¿Dónde carajo está Dreamcatcher? ¡Qué gracioso! Y bueno La verdad Aprecio mucho a Twice Por eso estoy votando en ellas Ahora también tenemos Otro detalle importante Bueno es que Lo que pasa aquí Es que ellas se esfuerzan Yo lo veo Todos ellos se esfuerzan ¿Sí? Pero veo que hay más trabajo Por parte de ellas Entonces en el artista Solitario Masculino Está Taimin Está Poukin Mino Y aquí la verdad No sé por quién votar Porque yo no escucho Muchos artistas masculinos ¿Sí? Así que Bueno Él está en SuperM ¿No? Así que vamos a ayudarlo un poquito Vamos a ver La mejor artista femenina Taeyong Disculpas a sus fanáticos Pero Quiero apoyar a Chunga Esta vez Tenemos también El performance solo Más genial Más chévere O el baile ¿No? El baile más Más chévere En solitario Yo la verdad En este caso Apoyaría a Jenny Porque me ha encantado Ese baile Que se ha dado En su solo Bueno aquí tenemos Al mejor grupo masculino O el mejor baile Del grupo masculino La verdad Hoy me está escribiendo Por aquí Ya ok Eligator Que estuvo Muy buena canción ¿Ah? Eclipse De no sé Eligator Creo que me voy con Eligator O alligator En este caso Fancy También ha sido Una canción Muy Muy querida Por la audiencia Todo el mundo Lo ha bailado Tenemos también En El vocal Del año En este caso No sabría decirte Conozco a Parbun Conozco a Taeyong No conozco a los demás Lamentablemente Porque yo Mira incluso Hasta Chen Decían que Wow es mejor La verdad No tengo ni idea Acá discúlpeme Porque acá Soy un ignorante De miércoles Bueno No sé Vamos a votar por Chen Porque ya no No sé Por Chen Nada más Chen era de Exo Creo ¿No? Bueno Vez Mejor vocal O De Allá Mejor Canto Se podría decir De grupo Esta Winner Esta B2B Esta Bola Mamamoo Bueno Mamamoo Me dicen Que es el mejor Que no sé qué Los mejores cantantes Vamos a hacerle casa A la audiencia En lo que es banda Aquí Sinceramente No sé por quién votar Simplemente Pondré este Acá también El Hip Hop No tengo ni idea Simplemente voy a poner A Crush Porque por votar Nada más Acá tampoco No conozco A nadie No No sé Vamos a poner A esta chile Que me ha salido Como 50 mil veces Y al menos En la mejor Canción de drama No Tampoco no sé Por quién votar Tampoco está IU A IU Digo No sé No tengo ni idea Así que voy a votar Por cualquiera Así que querida audiencia Del K-Pop Sinceramente Para mí Es un poco difícil Saber quiénes son Los ganadores Simplemente voto Por el cual Me gusta más Y hay otras cosas Que yo no sé mucho A ver Vamos a continuar Creo que Vamos a completar el voto Y según Los resultados Sí, sí Ya voté Ya voté Allá Tenemos que poner Un pequeño código Por el simple hecho De proteger La Para que no haya bots Se puede decir Ok Todo listo Estamos chequeando Tus votos Me dice por acá Si no vota Ya La votación de hoy Está completa Muy bien Y dónde puedo ver Por ejemplo Los resultados De los MAM Bueno Sí Se podría decir No A ver Vamos a poner Mostrar original Ranking A ver El ranking Cómo va Por ejemplo En el ranking O sea Lo que están votando Hasta el momento ¿Verdad? Sí Lo que están votando Por el momento Está El artista del año Está BTS La canción del año También lo tiene BTS El elenco De los Bueno El elenco El elenco creo que es el fandom ¿No? También es de BTS Mejor artista nuevo Mejor artista nuevo Está TXC Mejor artista Nueva Se podría decir Está ITZY Mejor grupo Masculino BTS Femenino Twice Acá está Baheung Parecía que Mira Parece que yo He votado igual Que los coreanos O la mayoría Pero acá Lo ha cambiado Por Fancy Y aquí Como mejor artista masculino No me acuerdo Si le puse A timing No recuerdo exactamente Mejor artista femenina También le puse A chunga Artista Aquí la puse A Jenny Mejor grupo Masculino Bailarín También Acá Twice La verdad Si esto sigue así Si esto se vuelve La realidad Alrededor de 5 premios Tendría BTS Dos premios Para Twice Y sinceramente Siempre Bueno Nuevamente Chunga En solitario Que vuelve A llevarse premios De verdad chicos Que increíble E interesante Son los MAMA Sabemos que no son Los mejores premios Porque han habido Controversias Incluso me han mencionado Otras personas De que los MAMA No De que hay otros eventos Un poquito mejores Que los MAMA Como los Gold No se que O los Triple A No se que rayos Los Orivada Incluso también Pero en fin Querida audiencia de Grimbo Entonces Este ha sido un video más Espero que te haya gustado Estos son mis votos Espero que De una u otra forma También te ayude A ti en votar No se Obviamente esto no es para Influir en los votos Es obvio Pero Simplemente te indico Más o menos Cuáles son mis favoritos Para que ganen Lamentablemente Esperemos Que no ocurran Ni un fraude Porque según se dice Que va a haber fraudes Esperemos que no Aún así Querida audiencia Espero que Les haya gustado el video Y nos vemos Cuídense mucho Nuevo sorteo Album original De Itzy Y TXT Prepárate Porque muy pronto Podrán ser tuyos Gracias Por ver Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño Del mundo Nos vemos Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo